¿Qué pasa con Andra Escalona? Estar ausentando de sus diferentes actividades laborales, a las cuales no se han presentado desde que Magda Rodríguez partió de este mundo. A pesar de que ya existían fuertes rumores que aseguraban que Andra Escalona tenía este malestar, al igual que su tía Andrea Rodríguez, el productor del cuantenorio cómico Alejandro Gou, confirmó que en efecto, la actriz y conductora sí dio positivo. Sobre si Andrea Rodríguez, la hermana de Magda, también dio positivo a la prueba, todavía no hay noticias que lo confirmen. Sin embargo, estamos esperando que ojalá se cuide mucho y únicamente sean rumores. Por su parte, Andra Escalona tendrá que ausentarse unas cuantas semanas de la puesta en escena del cuantenorio cómico. Recordemos que estas semanas más se suman a los días que Andra Escalona no participó, después de que se diera a conocer que Magda Rodríguez ya no se encontraba con nosotros. Ahora, Andra Escalona será sustituida por Almacero. A lo largo de estos días, Andra Escalona ha estado publicando en redes sociales únicamente imágenes de su madre y ella. Con tiernos mensajes podemos ver cómo a la cantante y actriz le afectó esta noticia de una manera diferente, ya que después de que se dio la noticia de Magda, ella se veía entera en el programa hoy. Pero a través de redes sociales podemos ver que sí se encuentra bastante triste. Acerca del malestar, Andra Escalona no ha publicado nada, mientras que su tía Andra Rodríguez de igual manera no ha publicado absolutamente nada al respecto. Únicamente a través de sus historias reposteó una publicación, la cual aseguraba que ella se quedaría al mando del programa matutino. Esperemos que las dos Andreas se encuentren lo mejor que se pueda de salud y que por su parte Andra Escalona pueda llevar a esta enfermedad lo más leve posible. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un mensaje de aliento, tanto para Andra Escalona como para Andra Rodríguez. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.